Bueno, por equipo Jager 1, tienes permiso para atacar a... Me sacamos UAB hostil en el área, tenemos la delantera UAB hostil en el área, hay una bomba en el área UAB hostil en línea Ataque de mortero aliado en camino Ataque de mortero aliado en camino Ataque de mortero aliado en camino El enemigo apagó la delantera El enemigo está ganando terreno UAB enemigo alisado Junto ¿Para qué te voy a ayudar a aliar a esta zona? ¡No! 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 ¡ Paquete de ayuda aliado en camino Movimiento Atacando al enemigo Cuave de respuesta activado ¿Pero dónde? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Misión cumplida Bien hecho